Buen día familia de la Caldía Cuauhtémoc, los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. El día de hoy vamos a recorrer la colonia San Rafael. Asimismo, hoy vamos a tener una visita importante. La jefa de gobierno viene el día de hoy a la colonia San Simón para instalar el gabinete de seguridad. Más tarde vamos a estar en la unidad habitacional Tlatelolco. Es muy importante seguir con un gobierno cercano a la gente, con un gobierno que resuelva en lo inmediato. Vamos a seguir trabajando muy fuerte para poder lograr de la Caldía Cuauhtémoc, que es tu casa, la mejor de la Ciudad de México. Les deseo un gran día y a seguir trabajando.